Se ha confirmado hace instantes que autoridades del país de El Salvador han expulsado a una presunta extorsionista y pandillera según se trata de la guatemalteca Norma Elizabeth Sandoval de 33 años aprendida el día de ayer en horas de la mañana en un sector de Santa Ana, El Salvador cuando pretendía aparentemente exigir dinero a un comerciante de manera inmediata coordinado con Policía Nacional Civil de Guatemala y esta mañana en frontera Valle Nuevo, Alpatagua, Jutiapa ha sido entregada ya formalmente por parte de El Salvador a autoridades guatemaltecas, a la guatemalteca Norma Elizabeth Sandoval será buscada por el delito de extorsión está siendo ya trasladada hacia el juzgado respectivo que juró su orden de captura con la inmediata desde la radio sonora, la única con cobertura nacional